Mi resposa, hace días que yo le he pedido a Dios y hablar con mi familia y con mis hijos Ustedes saben la pobreza que estamos atravesando, las deudas, cada día me enloquece y ya no sé qué hacer Por eso tuve que tomar esta difícil decisión de viajar a Estados Unidos Y si me parto el alma, dejarlos porque los amo Bendice Señor a mi amigo Gerardo Ishim y también a mi amigo Fidel Arroldo Maquimó Patrocinadores de este volumen uno, juntamente con la agrupación Caminando con Cristo Patrocinadores de este volumen uno, juntamente con la agrupación Caminando con Cristo Patrocinadores de este volumen uno, juntamente con la agrupación Caminando con Cristo Patrocinadores de este volumen uno, juntamente con la agrupación Caminando con Cristo Querido amigo, querido hermano El día que te fuiste, dejaste tu familia Tu mamá está llorando, tu padre también Lo que vio cuando te fuiste Querido amigo, querido hermano El día que te fuiste, dejaste tu familia Tu mamá está llorando, tu padre también Lo que vio cuando te fuiste Pero te digo hermano No te olvides a Cristo Y regreses muy pronto Tu familia que espera Y tus padres también Que no te desmás Pero te digo hermano No te olvides a Cristo Y regreses muy pronto Tu familia que espera Y tus padres también Que no te desmás Que no te desmás Yo te daba Pero te demas Y tus padres también Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu padre también lo que vio cuando te fuiste. Pero te digo hermano, no te olvides a Cristo y regreses muy pronto. Tu familia te espera. Y tus padres también, que no tardes más. Pero te digo hermano, no te olvides a Cristo. Y regreses muy pronto. Tu familia te espera. Y tus padres también, que no tardes más. No te olvides. 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 Te olvides. No 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 te olvides.